Hola amigos, hoy os traigo los super chat que quedaron pendientes en el oráculo de ayer 18 de mayo Empezamos, SD, buenos días María te quiero pedir, bueno que mi pregunta sea anónima por favor, si están funcionando los rituales de limpieza ALGPM, Sagitario del 76 y la separación con GZT Venga, vamos a ver, piensa en esos rituales ¿Están funcionando los rituales de limpieza que le está haciendo SDI ALGPM? Vamos a ver Mira, si están funcionando, es verdad así que ya sabéis que el tapete me molesta cuando se mueve si están funcionando, ¿vale? y poco a poco vas a ver una reacción por su parte o sea, tú vas a notar que esto está funcionando ¿Están funcionando los rituales de separación? También, pero sí que para los rituales de separación ya sabes que van un poquito más lentos me dice el oráculo que puedes hacer un pequeño refuerzo, ¿vale? También me pregunta si GZT le sigue haciendo brujería ALGPM pues vamos a ver piensa en ella, ¿vale? ¿Sigue GZT haciendo brujería ALGPM, Sagitario del 76? Vamos a ver Uy, las cartas que se nos van Sí, mira, aquí está ella y sí, sigue haciéndole brujería, ¿vale? Así que, con respecto a tu pregunta anterior donde dices ¿Qué tal van las limpiezas? Las limpiezas van bien pero claro, si ella le sigue haciendo brujería es probable que tengas que seguir limpiando, ¿vale? Y tu última pregunta ¿Es el momento de hacerle endulzamientos ALGPM? Venga, vamos a ver ¿Es el momento de que SDI le haga endulzamientos ALGPM? ¿Es el momento de que SDI le haga endulzamientos ALGPM? Vamos a ver Mira, me sigue marcando la otra brujería es decir, me dice el oráculo limpia un poquito más pero sí puedes empezar a hacerle algún endulzamiento, ¿vale? Pero concéntrate en las limpiezas, por favor Ángel Carlos ¿Cuál son los sentimientos e intenciones de Darian Jurríes con respecto a mí? Es decir, ¿qué siente y qué desea esta chica? ¿Y qué se podría dar si me hago ficha con ella? ¿Le invito a salir? ¿O le digo que me gusta pasar algo entre nosotros? ¿Qué puedes ver? Venga, Ángel Carlos, pues piensa en ella, ¿vale? ¿Qué sentimientos o qué puede pasar entre Darian Jurríes y Ángel Carlos? ¿Cuál es el futuro entre Darian Jurríes y Ángel Carlos? ¿Cuál es el futuro entre Darian Jurríes y Ángel Carlos? Vamos a ver Bueno, a ver, actualmente los sentimientos que ya tiene hacia ti no son sentimientos es decir, sí le puedes gustar además dices que le puedes gustar le puedes gustar, no le gustas pero no sé yo es que a esta chica no veo no veo futuro con ella no veo, tampoco veo que a ti te guste mucho, fíjate no sé, Ángel Carlos yo a esta chica no veo que si le dices me da a mí que si mueves ficha como dices te va a decir que no como que le gustas pero no quiere nada contigo no sé si me entiendes también Ángel Carlos Alicia Ramírez no la he visto que no la he visto que siente y piensa por mí actualmente que pasará próximamente entre nosotros si le digo lo que siento y le pido la oportunidad de ser su pareja este viernes o la próxima vez que la vea que pasará cuando la veré y cuando debo confesarle para que me dé un sí a ver, yo desde ya te digo que no le digas que quiere ser tu pareja su pareja, perdón así de golpe no lo que tienes que hacer es poco a poco, ¿vale? vamos a ver cómo está de receptiva Alicia Ramírez en estos momentos piensa en Alicia vale, mira yo creo que bueno, la vas a ver pronto bastante pronto yo creo que a Alicia lo que tienes que hacer es empezar a hablar con ella pero no decirle directamente lo que sientes ni hablarle de tus sentimientos sino empieza invitándole a algo diciéndole algo poco a poco y a la próxima vez que la veas puedes hablar con ella pero Ángel Carlos no vayas a saco ¿vale? ve poco a poco Anita Juan Carlos reanudará la relación conmigo gracias Anita piensa en Juan Carlos ¿vale? reanudará Juan Carlos la relación con Anita reanudará Juan Carlos la relación con Anita vamos a ver piensa en él por favor ¿sabéis qué pasa? se me pegan las cartas porque hace muchísimo frío y tengo los dedos helados a ver a ver cariño me dice me marca el oráculo mira muy interesante Juan Carlos piensa mucho en ti tiene mucho sentimiento hacia ti ¿vale? y tiene ganas de hablarte y ganas de reanudar la relación pero pero tiene dos cosas una es una persona muy orgullosa es una persona también como con muchos miedos ¿vale? le da mucho miedo tomar la decisión de decirte que quiere volver contigo y yo veo mucha negatividad así que Anita si quieres volver con Juan Carlos que es muy posible porque hay sentimiento tienes que limpiar hazte la limpieza de huevo de mi canal házsela a él sobre una foto y haz el ritual de la cruz de ajos ¿vale? Mada 2005 la energía de Bogdan Leo para Madalina Tauro venga vamos a ver piensa en Bogdan ¿qué energía? y luego preguntas las acciones futuras de Bogdan para mí pues vamos a contestar a las dos a la vez ¿vale? ¿cuáles son las energías y los pasos que va a dar Bogdan hacia Madalina? ¿cuáles son las energías y los pasos que va a dar Bogdan Leo hacia Madalina? ¿cuáles son las energías y los pasos que va a dar Bogdan hacia Madalina? vamos a ver bueno Madalina yo veo mira él está él está muy contento él está mucho más receptivo él ahora mismo en cuanto a las energías yo diría que su amor hacia ti está creciendo poco a poco en cuanto a las acciones yo sí que veo acción por su parte veo que él va a dar el paso de venir hacia ti de hablarte de proponerte una relación lo veo además ya o sea si no lo ha hecho lo va a hacer cuidado porque me marca que puede haber negatividad así que Madalina sigue limpiando sé estate positiva sigue visualizando en positivo porque yo veo que Bogdan da el paso ya pero ya de ya ¿vale? y me cuentas también Madalina ¿cómo soy vista en la escuela Loga por los compañeros? pues venga piensa en tus compañeros ¿vale? ¿cómo ven los compañeros de Mada de la escuela Loga a Mada? ¿ven bien los compañeros de Mada a Mada? ¿ven bien los compañeros de Mada a Mada? vamos a ver bueno bueno Mada te ven así así ¿vale? no te ven muy bien pero tampoco te ven muy mal te ven como maja pero creen que escondes algo ¿vale? creen que eres un poco falsa eso es creen que eres un poco falsa os siento decírtelo así pero es que no sale clarísimamente también Mada ¿Bogdan hará algo para que podamos estar juntos? sí ya me ha salido en la tirada anterior sí ¿vale? sí que va a hacer para que estéis juntos y también Mada ¿cómo le va a Nicolás en la escuela? venga que os piensen Nicolás ¿le va bien a Nicolás en la escuela? ¿le va bien a Nicolás en la escuela? ¿le va bien? piensa en Nicolás ¿eh? a Nicolás en la escuela vamos a ver sí sí le va bien a ver no le va súper súper bien pero le va bien tiene algunas pequeñas dificultades pero le va bastante bien ¿vale? Vianey Palma GLZ Virgo del 82 tiene cerrados los caminos venga piensa en GLZ tiene cerrados los caminos GLZ Virgo del 82 tiene cerrados los caminos GLZ Virgo del 82 tiene cerrados los caminos GLZ Virgo del 82 uy mirad que corte más raro ¿eh? pero mira es un paquete enorme y aquí dos pequeñitos pero es como ha salido vamos a ver a ver un poquito ¿vale? un poquito cerrados sí que los tiene no totalmente pero sí que los tiene un poquito cerrados sí, sí María Fernanda Gutiérrez Rangel hola ¿están funcionando los trabajos que hago ARH? venga pues piensa en esos trabajos ¿están funcionando los trabajos que le hace María Fernanda ARH? ¿están funcionando los trabajos que le hace María Fernanda ARH? ¿están funcionando los trabajos que le hace María Fernanda ARH? vamos a ver bueno están funcionando pero me marca que tienes que seguir trabajando ¿vale? sí que están funcionando pero tienes que seguir trabajando tienes que hacer pequeños refuerzos y quizás concentrarte un poquito más cuando los hagas van esta zapata ¿qué siente AZM por JMOM y qué siente JMOM por AZM ¿vale? me gusta la pregunta venga pues piensa en ellos dos vamos a ver primero ¿qué siente siente amor AZM por JMOM ¿qué siente AZM por JMOM ¿siente amor AZM por JMOM vamos a ver no a ver o sea ella no siente amor no está enamorada fíjate ella siente dos cosas por él la primera es como una dependencia ¿vale? como como que ella necesita tener a este hombre cerca por algo puede ser económica puede ser sentimental pero no en el lado amoroso hay gente que se siente sola y que cree que si no está con esa persona va a estar sola y siente esa dependencia y siente otra cosa que es peor todavía que la dependencia que ella es muy mala le necesita a su lado para ella sentirse superior no sé si me explico para ella sentirse mujer porque ella no le trata bien ¿vale? entonces para ella sentirse mujer y sentirse importante le necesita a su lado pero de AZM por JMOM cero sentimientos y vamos a ver ahora al contrario ¿qué siente JMOM por AZM siente amor JMOM por AZM siente amor JMOM por AZM vamos a ver no también un no rotundo ¿qué le ata a ella? mira pues mira le atan dos cosas la brujería y la manipulación esta chica AZM es súper 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 manipuladora y eso va con lo que te he dicho en la tirada anterior ella necesita a este hombre para sentirse mujer para no sentirse sola para sentirse superior y entonces es súper manipuladora pero vamos aquí no hay amor ni por un lado ni por el otro ¿vale? además seguro María Fernanda Gutiérrez Rangel RHE Géminis aún me quiere me buscará pronto Aries venga pues pensen RHE en RHE aún quiere RHE a María Fernanda Gutiérrez Rangel aún quiere madre mía se me traba la lengua aún quiere RHE Géminis a María Fernanda Aries aún quiere RHE a María Fernanda vamos a ver sí aún te quiere ¿vale? te buscará pronto te va a buscar ¿eh? te va a buscar te va a comunicar contigo pero yo diría que todavía quedan por lo menos dos meses ¿vale? antes de dos meses no va a dar el paso María Isabel Domínguez Pesqueira ¿está OBM 15 del 3 del 67 en una relación con alguien? piensa en mí siente algo por mi M y bueno me das las iniciales pero tengo tu nombre vale pues piensa en OBB OBM ¿está OBM ¿tiene OBM alguna relación con alguien en estos momentos? ¿tiene OBM alguna relación con alguien en estos momentos? ¿tiene OBM alguna relación con alguien en estos momentos? madre mía las cartas están revolucionadas ¿eh? vamos a ver no me dice que no ¿eh? y la otra pregunta era ¿piensa OBM en María Isabel Domínguez Pesqueira? sí piensa ¿eh? piensa en ti se acuerda mucho del pasado y fíjate a mí me marca la carta del regreso es decir que muchas veces piensa en regresar hay algo que le echa para atrás pero él lo piensa ¿vale? bueno amigos esto es todo por hoy hoy un vídeo muy cortito porque ayer estuve casi dos horas en el directo para poder contestar a todas vuestras preguntas os espero a todos el martes que viene a las 9 pm hora española para un nuevo oráculo en directo en mi canal de YouTube mucha suerte amigos